La Nayeli anda afligida, la Nayeli anda afligida, miren, solo son envueltas las Nayeli. Hola Nayeli. Güey, lo ignorado lo hizo. Ignorado lo ha hecho, a ver, ¿qué anda, mire? ¿Qué haces? Sí, ignorado lo haces, mire. Acomendar va la muchacha esa que va a hacer. ¡Sabe así, así va! ¡Vaya, mire, iba yo aquí, mire! Nayeli, ¿qué vas a hacer, Nayeli? Nayeli. No, 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 no. Así le... Soy el chancroso, papá, grita, hola Nayeli, dice así, no te dice así. Oye, ¿usted le cree eso? Ignorado, papá. Ignorando. Ya van dos veces, allá también me ignoró. Es que le estaba pasando, él dijo hola Nayeli y yo le dice así, pero una dice así con... Pey, ¿usted le cree a Pey? ¿Pey no es mentiroso? No, yo le cree, ¿qué ha dicho? Habla con mis manos. Pero mire, ¿a usted le cree que Pey es mentiroso? Vaya. Ella me quiere poner el mal, no. hoy nombre no se nota que anda feliz vaya pues pero si me dejo ignorado menos a mí no va a mí no va a bastantes suscriptores de honorado si para allá creo que la llevaron ya la panza yo creo la hechuga la panza de red mire cámara esos chivitos y la hecha rebelde bien de todos los dos todos los días se le van por allá o por aquí cómo no va a comer ahí uno movimiento bichas se te va a perder esa lista mira a ver bueno pues aquí ya de un movimiento en que en qué carreo en esta bicha don play en el kia ya lo tienen alistado a quien quería ver a la vez y no han visto a la vez y listo 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 y aquí está el mero movimiento ve y miren cómo se mueve la gente entonces en la chiclín ya las amargadas pues chiquilín huele a chiquilín a sacarte bien en el examen de hola tenido al la vi la vi que va haciendo estudiando no le tiene fe a la gente tiene fe no me meto con el medio por el nombre de bache me va a te va a maltratar ahorita regala ahorita sí si eres padre la riega que ahorita la misión lo que vamos a hacer de aquí depende de todo esto la chiquilín es una de las víctimas la jenny también la sirena que estás haciendo sirena buscándole paprika pero paprika no hay que es paprika una cosa de chile de chile este de la de jonathan como de serrano ajá pero es molido pero en polvo también se puede utilizar si te veo un poco como preocupada que te falta que hace falta algo y como qué cosa andan buscando yo pensé que ingredientes o algo así a quien parece que me dio un sazonador que lo guardara su sazonador a ver a quién alguien te lo dio sí no me pero no me acuerdo quién la náyeli vos me lo dices no hombre alguien de negro me lo dio chepe cómo estamos hablando allá abajo ya todo bien vaya pues todo listo todo precioso y qué está haciendo usted tía llane a quesito qué rico está bueno ya no me voy a moler a moler va pues está bueno estoy pensando a ver si llevo todo pensando de que llevas todo qué todo lo que voy a ocupar mira decime cuál es el primer paso qué es lo que vas a hacer vos lo mío es fácil el qué es pues gringas ajá gringas y qué es lo primero que cuál primer paso que vas a hacer qué es lo primero voy a hacer el chile con la cebolla así como a dorado adorarlo sí ajá y esperaste que se te pide algo aquí vamos a meter este sazonador para ver quién es quién es esto aquí hay este sazonador miren miren este sazonador sabe de quién es la alejandra le vamos a preguntar los primeros pasos alé te quedas una pregunta una preguntita está ocupada pero una preguntita rápido quiero que te tocó vos de esa tortilla sopa de tortilla sopa de tortilla y cuál es el primer paso eso el primer paso listo el primer paso ya ya ha encendido el juego ya todo ya haciendo lo ya el primer paso es sancochar este sazon es sancochar el 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 que el pollo el pollo sancochar el pollo dice bueno ahora le vamos a preguntar a la fátima fátima andas muy ocupada andas muy ocupada te voy a hacer una pregunta cuál es el primer paso del ¿de qué te tocó a vos? pozole ¿cuál es el primer paso del pozole? después de preguntar yo era cocer el maíz un día antes pero no lo hice y qué pasa si no lo hubiera si no lo cocer un día antes qué puede suceder qué pensás vos me voy a tratar más te vas a tratar más qué puede suceder no sí sí pero estoy preguntando a cada una cuál es el primer paso y me está diciendo que ella un día antes tiene que tener el maíz y ahora le pregunto yo qué puede suceder si el maíz no revienta o qué así qué pasaría es que lo había podido leer antes pero yo pensé que abandone en el maíz hasta Lulo me dijo ahorita hasta Lulo me dijo ahorita la fátima hasta ahorita va a poner el maíz me dijo cuando lo traía no lo han puesto porque todavía está aquí ayer mandó a Lulo y venía con el guacal Lulo la fátima me dijo hasta ahorita va a poner ese maíz es que normalmente se hace con un maíz que viene a la casa de los Estados Unidos ese maíz solo se deja cociendo 30 minutos si, pero no, así no, aquí le toca cuando vino el maíz, ella lo dejó de un día antes, la noche yo probé el plan y dije que la quiero hacer, esto es de un día antes entonces ella no va a hacer pozole, sino que entero mira, a ver, si tenemos la maíz, ella, eso como que va a hacer tortillas si vos lo que necesitabas es una puñadita, así es todo lo que necesitabas si es que es solo la prueba, hija la prueba que si podés o no mirame, si con uno de estos así ya lo puedes enfermar a todos imagínate con estos para el hospital pero mire no, pero mire, le voy a hacer una pregunta se considera que lo va a hacer bien si, ni sabe que está haciendo la verdad bien don Johnny, que haya ayudado a hacerlo solo porque ayudaba a hacerlo, piensa que, ay ya sé es que es pozole es que ya hay ayudado a hacerlo de doble, ya han dicho, piquenme la cebolla pero de avance más rápido, hija, si no se va a tardar, mire para este el maíz si vas a creer como que va a hacer tortillas para todo un héroe no, hace poquito, bicha hace poquito oíste no, yo traje 3 libras de costilla de cerdo 3 libras y eran como una y media quizás para eso pero lo bueno es que ahí quedan al refri o Johnny 2 libras si, ya me gusta pero quiero verlo tomando esa horchata de listo ah mira, te la valgo solo porque la horchata es para todos si, si mira, hace gran garrafón que igual porque sé que pienso en todo la horchata es para todos y si te la valgo, pero vaya, porque es para todos, yo no voy a tomar horchata, pero es para todos no, pero es que ya va a hacer a que la pruebe si, vos vas a hacer a que, mirame si yo ando en la cámara camarada, si yo ando en la cámara a cada ratito, mirando de vos ¿ya la probaste Bessie? ¿ya la probaste? porque pues si, para que estar bien pero no se puede estar jugando mucho bien, bien todos modos a la dueña o sea, que la va a estar haciendo pero peligroso se juega no, no se juega eso no se ruina ¿qué dijiste si ya llanes? un día que no le pongamos que a cocinar yo no es que la mos poca negra de receta ah de los inútil vos no quisiste participar en los inútil vos no es inútil, va o sea, hey, Chepe ¿cómo está el movimiento de arriba? hay chía, allá abajo está todo bien mira, las cocinas leña todo, todo, todo hey, ¿y qué te parece vos? ¿qué te parece a vos que los inútiles se han cambiado de escenario? pues la verdad está bien chivo porque ya ni una vez se había utilizado eso y hay más espacio, va más espacio y si alguien se revela y se quiere bañar ahí la mosquita ajá, es cierto dígame si se enoja, va si se enoja vaya ahí pero yo no puedo nadar no importa si, porque quien se enoje hay que amarrar al agua pierde hay que aquí no se tiene que enojar ¿y por qué se va a enojar? de igual manera cuando uno ha arruinado en algo hey, pero mira ¿sabes esta bicha bruta? ajá misión, misión descuadrada toda esta bicha, oíste pongámonos las pilas algunas no llevan los productos que deben de ser sí, sí, sí tenemos que descuadrar por ejemplo esta almita es de ayer tenés que dar el maíz ajá y te acabo de decir que ahorita todavía tiene el maíz allá no te digo para colmo ay, imagínate primer error primer error yo creo que esta bicha se enterra a la viva de un solo ahorita ¿me te deja más de eso? porque sí ¿cuál? eso mira, ve yo me enterra a la viva ahorita la verdad que sí es que sí la Johanna dice que no sabe de cocina no sabe no, pero eso es verdad no, es verdad es como que me digan a mí si yo sé de cocina pero dice que vos te sale allí más o menos no, es que pues sí es que viene de familia a aprender un poco pues claro pues sí pero yo mira, ya todo ya todo y esto para qué es esto la niña la niña para que te llevas a la cocina hey, pues sí pero ya está todo el movimiento allá abajo ya está todo yo me voy con ustedes camarada en el camión porque vamos a llevar todo mira, camarada ven y te voy te voy a hacer una malvadez una malvadez que hice yo ahí agarro un sazonador y dice a ver si lo ocupan digamos que yo no voy a ocupar o sea, que bueno metiste para ver hasta dónde llega el segundo viaje ya de cosas ese segundo viaje camarada uno es malvado va yo solo les puse aquí el sazonador si ellos lo ocupan a saber va pero yo solo lo puse nada más al porro va, se imagina va solo se lo puse así para que si lo ocupa va no va porque va a pensar ay, que el sazonador o sea que nadie lo llevaba ajá, nadie lo llevaba si lo metiste como el contrabando está bueno a ver si alguien lo agarre es lo que traje yo ajá algo así está bueno esa idea